Lo extrañamos a Marcelo. Sí, qué bueno, ¿eh? ¿Cuándo vuelve el bailando? Ay, ya queremos. No, yo creo que vamos a estar volviendo mayo. Ahora, no sé si llegamos al 18, si no será el 25, primeros días de junio. Pero ya estamos para volver. Ya están las parejas confirmadas. Ahora tenemos un tema ahí con la novia de Martín Baclini. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo mira Fede. ¿Pasó algo? Usted es el que aporta todo el tiempo. Comentarios. No, no, no. Martín, vos salís. ¿Vos baila tu novia? Baila, baila, con Lío Ferro. ¿Por qué no viene un minuto, por favor, que quiero preguntarle yo a usted alguna cosa? ¿Qué pasó? Lo tengo ahí atrás. A ver si da la cara. No, no, quiero que usted dé la cara. Miren qué buen mozo, ¿eh? Nuestro locutor. Primero, yo me fui, me fui del aire allá por diciembre. Se puso colorado. Sí, un poquito, perdón. No, lo que le quiero preguntar es solamente. Estoy diciendo yo y usted está acotando allá. Perdón, no, que me... Por Dios, por Dios. Primero. Sí. Agustina Gazzani, la novia de Martín Baclini, aparentemente renuncia al Bailando porque se siente mal por los dichos de Cintia Fernández. Entonces nosotros estamos pensando si se va Agustina Gazzani, hasta por ahí quedan afuera Cintia Fernández y Martín Baclini.